Bueno, ahorita vamos en camino, en ruta. Partimos desde Quevedo. Quevedo, cruzamos la Maná y ahorita estamos en el recinto palmar de la vía, hacia la vía de la Tacunga. Vamos en esa ruta y nos encontramos aquí, que bueno, aquí hace unos cuantos, hace poco tiempo realmente, no es mucho. Por supuesto, sucedió algo grave también con respecto a las lluvias, el río se desbordó y casi todo el pueblo de este recinto de aquí de Palmar casi se pierde. Lo bueno es que no hubo desgracias personales, solo materiales. Vamos a mostrarles realmente, para que ustedes vean amigos. Miren, esta es la iglesia. Esta es la vía de acceso que viene de la Maná. Allá está la combi. Miren, esta es la parte lateral de la iglesia, que fue arrastrado prácticamente por el caudal del río. Vean, aquí esta casa está en reconstrucción, porque también prácticamente también perdió parte de su estructura. Qué pena, qué pena, vean. Miren esa casa que está allá también está semidestruida. Pero lo bueno, como les digo, no hubo, no se perdieron vidas. Lo bueno, la gente corrió hacia la parte alta. Y allá hacia la parte alta, me dicen. Vamos a acercarnos acá un poco al río. Miren la fuerza con que corre este río. Allá ven unas maquinaria que andan tratando de nivelar, me imagino, el terreno. Bueno, son las consecuencias de la Madre Naturaleza, pues no. Es el invierno, uno no puede predecir esta clase de consecuencias que va a pasar, pero así es. Toca y uno nunca sabe lo que va a pasar. Me imagino la desesperación que habrán tenido la gente aquí en momentos de este desbordamiento, de este río. Haber salido hacia la montaña, la parte alta, para salvar sus vidas. Pero bueno, estamos aquí en el recinto Palmar, en la vía a Xeratacú, amigos. Vamos a ver qué más vemos por ahí, por el camino. La fuerza de la Madre Naturaleza La fuerza de la Madre Naturaleza, debemos de tenerle mucho respeto. Y más en esta época del año, en invierno, los ríos crecen en cuestión de minutos y arrasa con todo lo que tenga en frente, destruyendo casas, carreteras, llevándose animales domésticos y salvajes, y todo sin poder hacer nada, solo ver. Y dejar que pase todo ese aludio. Muchos se arriegan a reconstruir lo que el río se les llevó, solo con la esperanza de que no les vuelva a pasar. Lo bueno es que esto ocurrió una tarde, donde los tomó despiertos y dándoles chance a escapar de sus casas. Pero si hubiese sido en la madrugada, donde la gran mayoría duerme, hubiese sido otra tragedia. La madrugada ¡Gracias! 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 Seguimos nuestro camino. Es la primera vez que llevo a la combi a estas regiones de la Sierra Ecuatoriana. Rodando muy lento hacia los páramos andinos. Un poco temeroso a quedarme dañado y por eso voy con calma sin enforzar la máquina. Cada vez hace más frío y subiendo montañas. Viendo hermosos paisajes y a nuestros hermanos con su vestimenta habitual. De la Sierra, los ponchos y sombreros. Hermosos paisajes de los páramos andinos. Estoy muy agradecido con la vida que me permite ver todo esto. Porque tenemos chulla vida. En la vida triunfa el que persevera. El que se esmera. El que persiste. Y sabe que no es fácil. Pero continúa insistiendo. Si se cansa, descansa. Y continúa. Pero jamás rendirse ante un objetivo que anhelas tanto. Es chévere ser grande. Pero más grande es ser chévere. Bueno. Hemos llegado a Punili. Harto pacheque. Harto frío. Estamos congelando. Pero bueno. Vamos a mandarnos aquí una sopita de pollo caliente. A mi chica también. Ayer. Ayer. Ayer la plena. La plena. Ayer casi no comimos nada. Porque. Bueno. El cambio del clima. De la costa acá. Nos afectó. Andábamos todo. Medio raro. No queríamos nada. Estamos con el soroche encima. Todos los dos. Ahorita ya dormimos aquí. Dormimos aquí en Pudilí. Allá está la combi. Pero. Hace harto frío. En pleno. Pero bueno. Aquí creo que estamos despasadita. Estamos despasadita. Vamos a seguir más hacia. Hacia la parte de aquí. Vamos a desayunar recién aquí. Estamos aquí cerquita del mercado. Allá está en construcción. ¿Para acá vaya? Plaza Azucre. ¿Para acá vaya? Plaza Azucre aquí. Para que todos sepan. Plaza Azucre. Estamos aquí. En Pudilí. En el mercado. Más allá. Vamos a ver. Una pequeña vueltita. Rápido nomás. Chau. Caldito de gallina. Y de seguro. Nos vamos. A componer. Vean. Una tortillita. Sí que sí. Una tortillita de papa. Desde seguro. Que ya estamos. Papelito. Vean. Está rico. Está rico. No olvides de tomarte tu caldito de gallina. De seguro te vas a componer. Vas a componer. Sí, pues. Todo bien. Saludos. Chao. Maripas. Adiós. Cuando enua mete mora. Concelecer. Un combate. Un combate. Un combate. Un combate. Un combate es difícil. Chau ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!